Antes de empezar el gameplay, aunque en teoría ya comenzamos, quiero hacer un pequeño disclaimer, un pequeño aviso Y es que cuando estaba grabando el episodio no me di cuenta y tenía el volumen muy muy alto en el micrófono Así que probablemente escuchen un poco saturada la parte del principio por lo menos Así que les pido disculpas y nada, bajen un poquito el volumen Buenas buenas, soy Chrissy Showker en un episodio de Project Zombie Y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejábamos en la episodio anterior Episodio en el cual estuvimos luteando bastante de la zona residencial y partes aledañas a nuestro refugio Y tengo un objetivo muy muy claro en el día de hoy Además de comentar que ya tenemos un vehículo con bastante bastante almacenamiento, la creacioneta de toda la vida Y que es lo que vamos a hacer, volviendo a lo que estaba diciendo Vamos a tratar de lutear toda esta zona residencial tratando de conseguir alguna mochila Porque al menos de momento estamos muy mal con lo que viene siendo el tema del almacenaje Así que arrancamos la camioneta, perfecto, y vamos yendo Algunos zombies vinieron a visitarme mientras estaba preparando lo del episodio del día de hoy Vaciando inventario en otras palabras Y a ver, no es nada complicado lidiar con dos o tres zombies a la vez Pero en cuanto se hacen varios es muy muy complejo sobrevivir A ver, cuidado que creo que me estoy mandando mal, es justo por esta parte de acá Trataré de dejar la camioneta en algún lugar que esté cerca de las casas por si tenemos que escapar Y voy a tener mucho cuidado con chocar que me la veo venir A ver, yo creo que acá está bastante bien Estamos cerca de todas las casas, sacamos la llave Y empezamos con lo del episodio del día de hoy Además de comentar que estoy subiendo shorts que son como resúmenes de lo que vemos en los episodios diarios Uy, está con barricadas Y puede ser un problema eso, eh Porque no vamos a poder entrar por ningún lado Y no tengo el martillo para sacarlas Oh, por acá tenemos una ventana, ojalá que no esté con alarma Adelantamos tiempo Y está cerrada, vamos a tener que romperla Ojalá que, bien, no haya alarma Quitamos los cristales rotos Y, perfecto, podemos pasar Entramos usando la E, para que nadie me fune Y ojo que acá puede haber armas No, es una caja sola, no pasa nada Y por acá que tenemos bate de bait Acá hay muchas cosas, eh Palanqueta, mazo, lanza La lanza nos puede venir muy bien Vamos a ponerla en la espalda Y el cepillo lo lamento mucho Pero se va a la basura, básicamente Porque no lo vamos a usar Hasta de jardín Muy bien, tenemos muchas cosas Para meter en la bolsa Pero eso es lo que viene a buscar Una bolsa, simplemente A ver, cuidado que por acá no veo nada Por acá tenemos más comida Que va a venir bien No sé por qué el sonido de combate Eso no estamos combatiendo Mucho cuidado que la música por ahí Uf, 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 uf Llega a ser un problema Porque puede confundirme No voy a negarlo Puede confundirme y hacerme pensar Que estamos combatiendo A ver, cuidado que ya estamos al máximo Acá hay de todo No puede ser palanqueta Barra de metal Hay armas, a lo loco Hay muchas armas Por acá que tenemos un poco de todo esto Quiero apurarme A ver si no me mata el peso Perfecto Y por acá no tenemos nada más, ¿no? Carpintería, volumen 1 No lo vamos a usar Ya tenemos ese nivel Perfecto Avanzamos directamente Esta barricada Uf, hay que salir por el otro lado Hay que salir por el otro lado No pasa nada Vamos a pasar otra vez Y con esto ya Perfecto Adelantamos tiempo para hacerlo más rápido Y con esto, ahora sí que sí Vamos a la kimoneta Vaciamos Tenemos cosas muy interesantes Como las lanzas y la palanqueta Que la verdad van a venir muy muy bien Voy a utilizar las lanzas primero La palanqueta la vamos a dejar para subir Y a ver Vamos a empezar a transferir todo Perfecto Tal que así Me imagino que Bien Tenemos marcado lo que es favorito Así que no creo que haya ningún tipo de problema Respecto a eso A ver Que se adelante Que se adelante Que se adelante Nice Palanqueta Y lo equipado no se mueve Perfecto Perfecto Sin ningún tipo de problema Me está poniendo muy nervioso la música Me está poniendo muy muy nervioso la música Por acá Perfecto Y ahora sí que sí Continuamos looteando las casas Quiero hacer todo en cámara Como ya comenté Porque me da miedo Morirme en algún episodio Y que no quede grabado Como me morí O sea Es súper súper importante Para aprender de ese error Porque vuelvo a repetir La idea de la serie Es que En cuanto yo muera En cuanto yo caiga Se acaba la serie O sea es un solo intento Y es básicamente Aprender a jugar Así que lo más probable Es que eso suceda Que en algún momento muera Porque al final Es la historia de cómo morimos Ah está todo rancio Qué mal Qué mal A ver por acá tenemos Bien un poco de todo Nice Y por acá en el freezer A lo mejor un poco más de carne Perfecto Y tenemos helado Que voy a comer Dicho sea de paso Porque tenemos que subir De peso ¿Por qué? Porque tenemos el rasgo De bajo peso Y ahora mismo estamos en 73 Lo ideal sería llegar a 80 No más de eso A ver Perfecto Con esto ya estamos Y en teoría Tampoco hay bolsa Yo solamente vino por una bolsa No quiero nada más que una bolsa Es que en las casas residenciales Habitualmente Sí que hay Cosas de ese tipo A ver Vamos a dejar todo esto de acá Y ya que estamos Comento Uno de mis youtubers favoritos Empezó a Subir Project Zone Así que estoy muy contento De que justo empezamos la serie antes Porque voy a estar siguiéndola Probablemente Ya que Me interesa mucho Todo lo que es el juego en sí Y además me gusta mucho Como lo comenta Y dicho sea de paso Gracias a todos aquellos Que dicen que les gusta Como lo comento Porque me estoy esforzando Un montón a mejorarlo Uy cuidado Que por acá Hay un montón de zombies A ver Me voy a equipar Para limpiar La lanza Que tiene mucho daño Por lo que me estuvieron diciendo A ver Cuidado Vamos a darle Nice Es muy rápida De eso me estoy dando cuenta ahora Uf Y limpia muy bien Voy a empezar a hacerme lanzas Que vi que es bastante fácil Con el tema de carpintería Y no tienen nada interesante Los zombies de acá Por lo menos A ver Abrimos Perfecto Por la puerta de entrada Perfecto Perfecto Caja de herramientas No hay nada Pero si tenemos destornillador Uy va Uy va Uy va Equipamos de secundaria Y volvemos a ponernos la tonfa Y ahora si que si A ver Destornillador A la casa Y eso también A la casa Y el resto ¿Por dónde está queriendo entrar? Ah por acá Hola señorita ¿Cómo le va? Le pulsamos la cara Perfecto Y estamos bien Estamos bien Por acá en la cocina Que hay más comida Imagino Lata de cerveza Podemos tomar la hora Para no llevar Equipamiento de sobra Uy cuidado que Viene un zombie A visitarnos Por acá que tenemos Los cuencos Me vienen bien Para hacer ensaladas Esto voy a ver Si puedo abrirlo Y que el zombie Caiga directamente A ver Hola señora Vamos a pisarla Vamos a No puede ser Estaba pisándote Si te estaba pisando ¿Por qué no te quedas quieta ahí Mientras te estoy pisando? Ah Zombie No Encima se me rompe la tonfa Rompemos Ay no Esto es un problema Limpiamos Y acá Es que lo ideal Habría sido limpiarlo de una Sacamos el cuchillo de carnicero Que estamos justo en aprietos Limpiamos todo Muy bien A ver si ya cae El señor este Señor de la barba Por favor Ya está Listo Y ahora si que si A ver por acá que tenemos Abre latas Cuchillo de cocina Me lo voy a equipar Por las dudas No se sabe Cuando nos vamos a quedar Sin armas Perfecto Y acá no hay nada más Interesante Por lo menos nada Calabacín Viene bien Quiero una bolsa De verdad Necesito una bendita bolsa Nos comemos el helado Comer todo Perfecto Y ya que estamos Soltamos esto de acá Casa ajena No importa Y acá Esto de acá Y listo Será todo Adelantamos tiempo Lo hacemos más llevadero Perfecto Y por acá Y por acá que tenemos Ah está todo podrido Por acá Uh nice Más comida Que viene de 10 Nunca es suficiente comida Desde ya lo digo Y también estuve revisando Y necesitamos un hacha A ver si lo puedo matar No ¿Por qué no los pisa Cuando le estoy dando la cabeza Literalmente A ver Como venía comentando Tenemos que conseguir hacha Pero ya ¿Por qué? Porque tenemos que empezar A reforzar nuestro refugio Que dentro de poco Sería un evento aleatorio Que es el del helicóptero Y va a traer una horda gigante De zombies Probablemente tengamos que escapar De nuestro refugio Durante un tiempo Para poder limpiar esa parte Y ahí voy a aplicar El consejo que me dieron De utilizar un cóctel molotov Para limpiar la zona Sin arriesgarme Básicamente Por acá que tenemos Electricidad Mecánica Pesca La pesca la voy a llevar No sé si ya lo tengo Creo que lo tengo No la voy a llevar Por las dudas Voy a dejar marcada la casa Que dicho sea de paso No la estoy marcando A ver Marcamos Esta de acá que ya estuvimos Esta de acá Y esta de acá Voy a dejarla marcada Pero trataré de acordarme De última tenemos el video Para hacérmelo Recordar Como una ayuda a memoria A ver por acá No hay nada más No hay nada más Solamente CDs Que ya tenemos varios Así que no voy a seguir Llevando más No sé si cuentan Como coleccionable De alguna especie Espero que no Y a ver Voy a dejar todo lo que tenemos Antes de continuar Estamos cansados Pero voy a tratar De continuar limpiando Porque sé que todos Los zombies están lejos O al menos Es lo que me gustaría creer Y además Quiero llenar todo esto Así que vamos a dejar La tonfa Perfecto Y acá Todo esto también Que se vaya Perfecto 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 Va queriendo Va queriendo Y por acá Transferimos todo Tal cual Adelantamos tiempo Para que sea más llevadero Y ahora sí que sí A ver No quiero hacer tanto ruido Con la camioneta Pero vamos a tener que moverla A esta zona de acá Así que no subimos Y a manejar Perfectamente A ver por acá Bien Y siento que está muy bueno Estar avanzando con ustedes Y aprendiendo Los conceptos un poco más avanzados De Project Sunvoid Porque A ver Que se me rompe el motor Loco Porque básicamente Es algo Súper necesario Para más adelante ¿Ya estuve en esta casa de acá? Sí, ¿no? Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Suena un montón A ver Trataré de limpiarlos Pero no aseguro nada Y si me ven un aprieto Voy a escapar Aparentemente me vio uno solo Y la casa está quemada Así que trataré de limpiar el resto ¡No! Se me rompió la... No puede ser ¡Qué rápido se rompen las lanzas, loco! Uf Voy a tener que... No, vamos a escapar Vamos a agarrar la palanqueta Cuanto antes A ver si la tenemos acá a mano No Vamos a tener que movernos ¡Aj! Espero que no me hayan visto todos No, son solo tres Bien Podemos aguantar contra tres Voy a tratar de adelantar un poquito Lo que es acercando la vista Perfecto Uno se quedó trabado Eso me conviene Eso me conviene Lástima que el cuchillo prácticamente no haga daño A ver si puedo... ¡Wow! A ver ahí, a ver ahí Si los puedo pisar ¿Estaría bien? Si los puedo pisar ¿Estaría bien? Si los puedo pisar No, me lo estoy jugando demasiado ¿No? Me lo estoy jugando demasiado Ahí corri más que nada por pánico A ver si acá... Uf, estamos cansados No hacemos nada de daño por eso también Perfecto, perfecto Voy a usar la palanqueta Que es más confiable Me parece A ver si... Uf Sé que no hace falta que corras Estoy limpiando Ya me lo dijeron Uf Uf Ahí va Uy, 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 uy Es que no voy a poder con un cuchillo simplemente Porque no hago daño Ya se me rompió de hecho A ver, agarramos esto Y que no me vean Podría hacer la 13-14 Y tratar de hacer algo bastante loco A ver si por acá los puedo empujar Nice Y ahora sí lo pisamos Uno menos Le empujamos Perfecto Y de ahí vamos limpiando Ojo que escucho mucho sonido de zombie Uy Antes lo digo ¿Son tres? Son tres nada más Ese tiene puesto algo de jardinería ahí, ¿no? ¿O es un destornillador? A ver, cuidado 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 A ver, algún crítico, por favor Que esto supuestamente cuenta como hacha, ¿no? El cuchillo de carnicero Uf, loco A ver Caminamos con tranquilidad No corremos Que estamos cansados ya Limpiamos ahí Limpiamos ahí Uf, loco Ese misclick A ver si lo puedo empujar Perfecto Y acá Lo pisamos Lo pisamos Lo pisamos Perfecto La pisamos Uf, uf No Bien Se pudo Muy complicada esta parte Y no traje vitaminas Debería Uf, loco Por acá Tranquilizantes Vienen de 10 Tranquilizantes Y tenedor de jardinería Ok A ver Me parece que vamos a tener que descansar Porque estamos con el esfuerzo moderado Y todo esto Estoy corriendo más que nada Porque yo no voy a seguir looteando Lamentablemente no me da Porque si seguimos en este estado Probablemente muramos Si hay que limpiar algo Aunque también podría jugarme la No digo que no Esto acá lo tenemos Esto hay que dejarlo nomás Está roto No lo voy a tirar porque puedo arreglarlo Creo Creo No estoy seguro Y a ver Vamos a ponernos Saben que vamos a utilizar La barra de metal Porque solamente Utilizamos una mano Y podemos llevar la bolsa Vamos a equiparla de secundaria Perfecto Y con esto en teoría Ya estaríamos A ver si Bien Si es como lo creo Son muchos No me conviene No me conviene Lo que voy a hacer Será dormir en algún lugar Que esté más seguro O acá mismamente Podría ser también A ver Me voy a bajar Y voy a darle a dormir No me deja dormir Adentro de la camioneta Que hay otros autos En los que se me dejaba A ver Entramos Y a ver Z No V corta V corta Dormir Vamos a bloquear las puertas Vamos a Ya está todo cerrado Tal 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 Encender las luces Climatizador Bocina Vamos a dormir Me la voy a jugar Dormir en una camioneta En el exterior No puede ser buena idea A menos con una horda ahí Pero a ver Antes digo Que no sean muchos Que no sean muchos Uy Están haciéndole daño A la camioneta Uf Es uno solo Arrancamos Bien Y el motor se funcionó Nice Y ahora que estamos descansados Lo que voy a hacer Apagamos motor Vamos a limpiar Y vamos a seguir luteando Aunque sea de noche Porque tenemos las luces Me la estoy jugando demasiado Ya sé A ver Uno cayó ahí Perfecto Este lo quiero No Eso fue pánico A ver Ahí va Perfecto Le pisamos Le pisamos Perfecto Y todo limpio Todo limpio Un poco de pánico Ahí no lo voy a negar Y el resto Ya no está por esa zona Voy a subir de vuelta Al vehículo Y antes de continuar Luteando Lo que voy a hacer Será ¿Por qué se ve como chueca La camioneta? Es cosa de La textura Ahí arranca Perfecto Vamos a Con mucho cuidado Que casi choco Y no estamos Para andar arreglando Tenemos que utilizar El tiempo sabiamente A ver Por acá vamos a tener Varios zombies ¿No? Me lo estoy viendo venir Prendemos las luces No 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 hay nadie Estoy tratando De analizar la situación Pero no parece Haber nadie Al menos por ahora Ya saben como Me encanta Mufarla En el auto De la policía Capaz que hay Hay algo A lo mejor A ver Un momento Quiero apagar Esto Nice Y ahora si vamos a ir Con cuidado ¿Cuántos son? Dos nada más Son tres Ok son tres Contra tres puedo Tenemos luz Tenemos luz Vamos a aprovechar Ay tendría que comer Después de matarlos Voy a comer Después de matarlos Voy a comer Después de matarlos Voy a comer A ver Como si fuera yo el zombie Literal No si son cuatro ya no Si son cuatro ya no Vamos a empezar A limpiar como se pueda Movemos ahí Ojo que casi me muerde Me voy a mover Y lo voy a hacer Alrededor de la camioneta ¿Por qué? Porque quiero que Primero tener luz Que si no no veo nada Y segundo que pase eso Que se queden trabados ahí A ver Limpiamos Perfecto Una menos Arma contundente Perfecto Además subimos experiencia Vamos a ir dándoles Aprovechando que son pocos Podemos ir haciendo más daño A ver si a esa señora La puedo empujar A ver La empujamos Perfecto Y acá una menos Y acá la empujamos Perfecto Y ahora si Limpiamos nomás Perfecto Y perfecto Zona limpia Le hacemos como unos pro De a poco Lo que es limpieza Va queriendo Lo que si En cuanto tenga más experiencia Y mejor equipo Para sobrevivir Probablemente utilice Otra técnica Que es básicamente Pasar tocando bocina Y a ver Que hay acá Botiquín Tiene cosas Que pueden ser Voy a llevar la cinta El inflador También nos puede venir bien La goma no Esto lo voy a equipar De secundaria Y a ver que tenemos Un poco de todo Bien Y esto lo soltamos Perfecto Y ahora esto Lo ponemos de secundaria Que gestión de inventario Por favor Uff Ni los pro Ni los pro Es mentira A ver Tenemos muchas cosas Acá la M Primero principal Tenemos que lutear Esta casa que está quemada Que dudo que tenga algo Pero No perdemos nada Por solamente ver A lo mejor Hay alguna bolsa Por acá Tirada No No me van a hacer el favor No hay nada No Todo absolutamente quemado Por acá Cuidado que tenemos El guardarropa VHS Bueno Está bien Nos puede servir Y ya No hay más Bueno No hay más Por acá Bien O sea Donde hay basura Se pueden encontrar cosas Para que lo tengan en cuenta No sé por qué explotó La cocina esta de acá Si no la usamos Bueno Y aparentemente No hay mucho más En esta casa Perfecto Voy a marcar al final O ¿Saben qué? Voy a marcar ahora Que ya es casi de mañana Son casi las 6 Tenemos que encontrar algún televisor Para poder ver el programa De todos los días A ver Y vamos a ir por esta parte Lo bueno es que no se expandió el fuego Por todo el barrio De momento acá no hay nadie No Bien Estamos muy cómodos Estamos muy cómodos Lo que sí Necesito la bolsa De verdad O al menos algún zombie con bolsa También me viene bien Ya literalmente No exijo nada Abrimos por acá Quitar los cristales rotos Lo bueno es que La alarma ya no está activada Me imagino Si están los cristales rotos No Perfecto Podemos pasar Por acá que tenemos Sierra Nice Necesitábamos la sierra Necesitábamos la sierra Ya podemos empezar Entonces A Trabajar en nuestro refugio Y reforzarlo Aunque sea un poco Por acá ponemos Life and Living Por si arrancamos El programa Perfecto Y acá Así que sí ¿Qué más tenemos? Bolígrafo, lápiz, nada Y por acá Uy va Hola señora ¿Cómo le va? Estoy Dentro de mi señor En su casa Espero que no le importe Le damos ahí En la cabecita Perfecto Uno Dos Nice Y tenemos comida Perfecto O sea Literalmente estamos haciendo Lo que era un zombie Matar y comer Matar y comer Matar y comer Por acá Un poco más de todo esto Perfecto Y ya voy a comer Algo de lo que tengamos Preparado Para no gastar tiempo Cocinando algo Por acá que tenemos Piña Tal, tal, tal Todo esto me viene bien Y de hecho El atún Podríamos comer uno ¿Verdad? Abrir uno Perfecto Abrimos un atún Y lo comemos Ya que estamos La atleta no abierta Perfecto Comemos todo Y acá de paso Vamos viendo Tenemos un refresco Que también vamos a beber Nice Con esto sería suficiente ¿Verdad? Y de paso Llenamos la botella vacía Perfecto Y ahora sí que sí Ya estamos Tenemos que esperar Un segundo Voy a aprovechar Y voy a fumar Porque hace rato Que no lo hacemos Y el personaje Lo necesita Y en eso Que directamente Pase el tiempo Rápidamente Y esperamos A que empiece el programa Porque si no A ver Nos sentamos en el suelo Para recuperar esta mina Y Perfecto Cocina 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 Hecho Nice Ahora sí que sí Porque estoy subiendo Lo que es cocina en sí Necesitamos poder utilizar Los alimentos que están podridos Entonces para eso Tenemos que subir cocina Porque nos permite aprovechar Todas las partes de la comida A ver por acá que tenemos Nada CDs No quiero agarrar los CDs Porque no los uso nunca A ver por acá Igual si es un coleccionable O por el estilo Por favor díganmelo Riñonera Perfecto Vamos a llevarla detrás Ya que estamos Un poco más de almacenamiento ¿Cuánto de reducción tiene? No me fijé Debería fijarme Y a ver Ya que tenemos esto marcado Aprovechamos Y en teoría Vamos a ir haciendo esto En cada episodio Limpiando un poco La zona La zona A ver Voy a ver si puedo hacer esto rápido Quiero dejar la bolsa No Esto va a ser un problema Soltamos la bolsa Cuidado que está ahí nomás Y vamos a tener que limpiar todo esto Y estamos con calor A ver Vamos a darle Si puedo evitar Gastar el arma Mejor Vamos ahí Uff No va a ser posible ¿Verdad? Tengo que ponerlos en fila Como en los episodios anteriores Que estuvimos limpiando un poco Lo bueno es que son grupos reducidos Entonces dentro de lo que cabe Podemos trabajar bien Con todos los zombies que hay Ahí los vamos dejando Que los pisan entre sí Que se pisan entre sí Que se decir Perfecto Uy Y ese tipo se parece a mí ¿No? Ah no Pero tiene el cabello largo Nosotros no Perfecto Va ahí queriendo Y acá un poco más Y un poco más Y otro poco más Y otro poco más Y ahí vamos limpiando a poco Que buena que es la barra de metal Perfecto Ya cayeron varios Cayeron varios Este de acá con pisaditas Perfecto A ver ¿Qué tenemos por acá? Nada Nada Y nada ¿Verdad? Abre cartas Nada no me sirve Bien Ahora sí que sí Ya limpiamos todo Tenemos la bolsa Por acá no tenemos nada muy importante Vamos a equiparla de secundaria Y vamos a vaciarla Perfecto Por acá Ya estamos A ver Esto de acá no me sirve Esto de acá ya está Perfecto Transferimos todo al maletero Perfecto Rápido 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 Crazy Y acá ¿Qué más tenemos? Transferimos todo Por las dudas Nunca se sabe Perfecto Y ahora sí que sí A ver Marcamos Ya está todo marcado Nos queda una última casa Vamos a verla Voy a correr Voy a caminar de hecho Un poco utilizando este truquito Que es Tocar el ir a Y adelantar tiempo A ver Es una casa muy pequeña A lo mejor el auto funciona Y nos vendría hasta bien No lo voy a negar Adiós Plácate Plácate A ver señor Listo No tiene nada A ver Ufa Hay muchos zombies Loco Eso no me gusta Estamos arriesgando demasiado Porque cada combate con un zombie Hay que elegirlo bien Y estamos Eligiendo Luchar Demasiado Perfecto Ahí Y ahí lo marcamos Uno menos Perfecto A ver acá Podemos entrar Está abierto A ver Está abierto Pero no tiene las llaves Tiene el mapa anotado nada más Bueno Me sirve Lo llevamos al mapa Porque puede reabastecer el loot Por lo que tengo entendido Y en el baúl A lo mejor tiene algo Bidón de gasolina Ok Debería haber revisado Si tenía gasolina este auto Vamos a ver A ver Tocamos la B corta No tiene gasolina Ah Qué bajón Y a ver Si puedo entrar Sin alertar A los zombies Que están en esa zona De atrás Estaría genial A ver Acercamos un poco el zoom Abrimos la ventana Perfecto Y pasamos a través Ok No alertamos a nadie Por ahora Tenemos sartén No me sirve nada Lo que hay de acá El cuenco Si me lo llevo Porque nunca son suficientes Y acá tenemos Tirita No tenemos nada muy bueno En realidad La venda también la llevamos Pero el resto ya no El resto ya no Y acá Olígrafo y cómic Nada No había nada de interés En esta casa Loco Solamente estoy buscando Una bolsa Nada más Me hace falta Una bolsa Y algo para llevar Toda mi basura Literalmente A ver Por acá Vamos Directamente Haciendo la función esta Uy Y hay una camioneta Más allá de que hay como Veinte zombies Haciéndole guardia A ver Señora usted Cáigase Lo lamento Tiene que Dormirse un rato Y yo voy a hacer Ah El somnífero Ahí va Perfecto Ve que está muy bien dormir A ver Ahí está Descansa en paz Señora Mechero Me sirve Perfecto Y acá hay más gente Quiero ver la camioneta Así que voy a matarlos No tengo el sigilo subido El sigilo no es muy fuerte Perfecto A ver A este señor de acá A ver Listo Y ahora A este también A ver Señor de los pantalones Usted Se me va A dormir Con otra señora A ver Plac Listo No hay nada Perfecto Y por acá Ojo que hay más casas Y estas Parecen más residenciales A lo mejor ahí Si hay bolsas A ver Por acá abrimos Está cerrada Mal augurio Está todo cerrado Ninguna puerta está abierta No Ninguna está abierta Y por acá Abrimos ventana Y a lo mejor Conseguimos algo A ver No puede ser Hay que escapar Hay que escapar Justo va a sonar una alarma Ya limpiamos la zona Pero es que se va a llenar Voy a ir corriendo A hacer el inventario Y trataré de Farmear un poco Las habilidades Pero no más de eso No más de eso Mucho cuidado A ver acá Vamos a Dejar todo Cerillas también Cuchillo Vamos a La palanqueta Me voy a equipar Porque ahora sí Solamente vamos a limpiar A ver La palanqueta ¿Dónde está señora? Acá Hay que ocupar Espalda Perfecto Y ahora sí que sí La barra se va acá Perfecto Esto lo transferimos Y esto está vacío Perfecto Nos equipamos en el 1 Y vamos a limpiar la zona No tengo para hacer Cocktail Molotov Que es lo que me recomendaron Me hacen falta botellas vacías Y aún no tengo Y tienen que ser de vidrio También por lo que entendí Uy a ver No veo que hayan venido Demasiados zombies Eso es bueno Pero también es malo Porque ahora habrá más En las zonas aledañas Bien Esto está limpio Perfecto A ver Cuidado que escucho El sonido De los zombies Que están cerca Pero no los veo A ver Ok No son tantos Pensé que serían Muchos más Pero podemos ir Limpiando la zona Y de paso Subiendo de nivel Tendría que cambiar La configuración del mundo Porque tengo que si reaparezcan Un poco para darle salsa A lo que es la serie Pero A ver Es que va a ser un problema Limpiar zonas y zonas De zombies Sin parar Limpiamos ahí Limpiamos ahí A ver señor Ya caigase Uy Usted también No venga a dar problemas Alejamos Uy Esto me interesa ¿Por qué dije que no son muchos? Que alguien me explique ¿Por qué dije que no son muchos? De verdad ¿Por qué me encanta Meter la pata? O sea En serio A ver acá Vamos a pisarle No puede ser ¿Por qué me encanta Meter la pata? De verdad Uno menos Vamos pisando Los que son pocos ahora Y desgastamos menos el arma Uy no 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 Mal idea Mal idea Rasguñado y hemorragia Me voy Me voy No voy a luchar así A ver Agarremos el auto Y arranquemos Arranquemos a la primera Menos mal Gracias espifos A ver Hay que escapar Es que yo dije ¿Por qué digo que no son muchos? Cuando sé que voy a equivocarme Loco A ver por acá A ver por acá Uf loco La 1340 La 1340 Tengo que quedarme en algún lugar Donde me pueda curar A ver si puedo Agh es que no me va a dejar todavía A ver Voy a ver si puedo parar Acá por ejemplo Paramos Y no me va a dejar vendarme Porque estoy adentro de la camioneta Lo bueno es que Solamente es un rasguño No es una laceración Pero me la jugué demasiado ahí Y eso fue un error Ya ven En un segundo nomás Podemos perder todo ¿Cómo estamos de almacenamiento? Estamos muy bien de almacenamiento No quiero desperdiciar eso Voy a dejarlo prendido Por las dudas Me voy a curar Y tratar Ah está atrás Me acabo de acordar Ahora se me va a dejar Vendaje Vamos a usar una tirita Es un rasguño nomás Perfecto Y a ver Si hay más zombies Los vamos limpiando Voy a comer Porque lo ideal sería Empezar a limpiar de a poco Esta zona Pero con comida que se pueda A ver ¿El chile alantado Se puede abrir directamente? Si Abrimos uno Perfecto Y lo comemos Comer Todo Y vamos a empezar a limpiar No me queda de otra A ver Terminamos con la comida Perfecto Y vamos a volver a esa zona ¿O no? A ver Voy a tratar de agarrar la camioneta E ir acercándome A poquito Si veo que no son muchos Vamos limpiando Y si no La tenemos lista para escapar A ver Por allá Vi que se fueron varios Al menos tres Así que vamos a ir volviendo Pero con mucho cuidado A ver Por acá Tiene que haber gente Eso seguro Si Hay varios Voy a dejar la lista Para escapar Nunca se sabe Que va a suceder Perfecto Apagamos motores Y ahora si que si Lo bueno es que ¿Dónde me rasguñaron? En la pierna No tenemos velocidad reducida Uy va Así que Empezamos a limpiar Con paciencia Lo vamos a hacer Perfecto Que eso es básicamente El fundamento de este juego Jugar con paciencia Con cabeza A esos por ejemplo No hace falta Que los mate ahora Para estos de acá Si Porque hay que lutear Esta zona Esa parte de allá Ya está luteada A ver Que venga uno Ay justo el árbol Me tapa Lo malo es que Esos eventualmente Van a caer también Ahí va Perfecto Ahí la tenemos A la señora Caiga usted Perfecto Y dentro de todo Vamos ganando Experiencia de mantenimiento De todas las cosas A ver usted señora Caiga también Caigase señora Ahí está Perfecto Y Evitamos gastar el arma Perfecto Varios menos Mapa anotado Viene de 10 Lo vamos guardando Perfecto Y dentro de todo Podremos hacer algo Cuidado que hay varios Zombies sueltos por acá Y eso si es un verdadero peligro A ver Vengan de a poquito Con que me vean Dos o tres Es suficiente Ya está Me vean cuatro creo Hay que matarlos En esta parte de acá Que no tienen visión El resto de los que están Allá lejos Así que a ver Vamos por parte Evitando un poco ¿Saben qué? Saltamos la valla Y hacemos el mismo error De hace rato Pero con uno solo Perfecto Y ahora si Nos vamos Es un golpe menos Que va a dar la palanqueta Pero lo bueno Es que A ver Arma contundente Que suba De una buena vez Que estamos matando a varios Ahí va Perfecto Y ahora directamente Peleamos contra uno solo Porque la otra está ahí abajo Y ahí vamos limpiando De a poco Perfecto Usted también se cae Y ya está Y de a poco Va queriendo O sea El tema es la paciencia Si lo hacemos de a poquito Se puede A ver Y cuando tengamos ya Más habilidades Más recursos Vamos a empezar a utilizar las armas Y ahí si limpiar Va a ser una tontería Ok Ahí hay varios Y me da miedo que me vean Así que los voy a limpiar Perfecto Vengan Y de a poquito Vamos dejando la zona despejada Allá también hay muchos Así que vamos a jugar con cabeza Y lo vamos a ir haciendo En grupos reducidos Por acá por ejemplo Uff Ahí falló un golpe Muy tonto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Uff Y ahora Vamos a correr Un poquito nomás Para evitar el mordisco Y ahí corremos de vuelta Y vamos haciendo buenas distancias Ahí va Uno Dos Tres Y ahí va Ahora si directamente Todos en el suelo Los vamos limpiando a poquito Ah Que satisfactorio que es Limpiar zombies Cuando son pocos Y cuando son muchos No quiero imaginarlo A ver Por acá ya está limpio Voy a tratar de pasar Por esta parte de acá atrás Perfecto Y ahora si pasamos a través A ver Que encontramos por acá Que no haya una banda de zombies Bien 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 Estamos bien No hay una Voy a cerrar esto No quiero que me vea Ningún bandido Perfecto A ver Acá Todo esto Para que digo Que no me vea ninguno Ahora van a entrar Uno y va a romper la puerta A ver Es que necesito la bolsa No hay una bolsa Una bendita bolsa Pido nada más Almohadas No me sirve Necesito algo Para llevar mis cosas Una mochila Lo que sea Pantalón acolchado Nunca me costó tanto Encontrar una mochila De verdad Ah Está acá adentro Ah no Jojo ¿Quién guarda un jojo En una caja de ese tipo? Uy Y tenemos que prender esto Encendemos Bajamos el volumen Y ponemos Life and living Perfecto Y ahora si Con cuidado Que por acá Wow Eso fue un susto real Un susto real y genuino Ay no Son varios Mientras escuchemos el programa No me molesta limpiarlos A ver Venga Que quiero A ver señora Venga por acá Que quiero ver mi programa En paz Venga usted ¿Por qué no me deja ver el programa Cuando estoy tan tranquilo Matando a todos sus colegas? Bien Cerramos la ventana Las cortinas quiero decir Cerramos Cerramos Perfecto Y ya tenemos más nivel de carpintería A ver A todo esto ¿Qué nivel de carpintería tenemos? Vendaje sucio No me gusta nada Tenemos nivel 8 Wow ¿En qué momento subimos tanto carpintería? ¿Loco? De puro ver tele Bien Se acabó Woodcraft Perfecto Lo que vamos a hacer Es limpiarnos el vendaje Ah pero un momento Usé una tirita ¿no? Mala decisión Crazy del pasado A ver Por acá Tenemos la comida Cebolla Me los voy a comer ahora Comer todo Y comer todo Un aliento vamos a tener Y acá Esto tenemos que llevarlo Si tal cual está A ver Señor Crazy Por favor Guarde la comida Y esto de acá debe estar rancio ya ¿no? Podrido crudo Si Ya está mal Tenemos mucha comida Que quiero guardar Y me estoy equipando demasiado Con cosas que capaz No debería estar llevando Porque el tema de comida Ya lo tenemos Y capaz que no estoy siendo Muy selectivo con lo que llevamos Estoy agarrando un poco todo Bien Marcamos esta casa No sé en cual estamos En la del medio Buena casa para empezar Teníamos mucha comida Pero no tenemos lo que viene a buscar Que es una bendita bolsa Si saben donde encontrar bolsas En Project Zomboid En algún lugar Muy sencillo En Riverside Por favor Díganmelo Porque estoy hace 3 episodios Buscando Una bendita bolsa Y no la encuentro No me sale la bolsa Es muy mal Mucha mala suerte A ver Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Uff ¿Hay muchos? No Si hay uno solo No puede ser A ver Es uno solo No me puede dar tantos problemas Un solo Ahora son dos ¿Para qué digo que es uno solo? ¿Para qué digo que no viene nadie? Si después sé que van a venir 20 Porque tengo la peor suerte del mundo Limpiamos ahí Perfecto Y nos queda una más Hola señora ¿Cómo está? Bien hacer negocios Que está tan bonita Perfecto Uno menos Listo No tenemos nada más Ahora acá Transferimos todo Maletero Ya tenemos prácticamente Maletero a la mitad Muy bien Muy bien Acá transferimos todo Y me llevo de vuelta la bolsa Porque ya no estamos limpiando Y a ver Lo ideal sería Limpiar esta casa de acá Y seguir moviéndonos por la del costado Y cerrar la cuadra después Con lo que consigamos Cuidado que tenemos que fumar otra vez Porque ya estamos tensos Y eso nos da Una bajada en estadísticas Por lo que tengo entendido A ver Abrimos la puerta Estamos muy sudados Nos podemos enfermar Abrimos ventana Que no haya ningún zoom No puede ser otra alarma Me voy a casa Ya está Me voy a casa No estoy para pelear me parece Me la voy a jugar Solamente por subir Un poco más mantenimiento Pero esto que estoy haciendo Es una tontería Y menos Limpiar cerca de la camioneta Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No es que estoy metiendo la pata Estoy Me voy a ir Me voy a ir Ahora que puedo Subimos Subí No puede ser Estoy metiendo la pata Le estoy metiendo Pero hasta el fondo A la pata No sean mal pensados Vamos limpiando Vamos limpiando Una bolita menos No hay nadie más No hay nadie más Después pueden decir con firmeza Que Crazy Joker Mata a abuelitas Que conste Limpiamos ahí Ok Van a tardar en llegar ¿No? Uy Ese bombero de ahí Tiene ropa que quiero Es que el equipo de bomberos Es muy bueno Pero no tenemos la fuerza Para usarlo A ver Si me voy alejando A lo mejor No Es que vienen muchos Me voy Me voy corriendo por patitas A ver No No puedo entrar Voy a tener que dejar Mi camioneta ahí trabada De verdad No Es que estoy metiendo la pata Voy a Evitar correr Y vamos a hacer esto Inteligentemente Como ya lo hicimos En varias ocasiones Todos los zombies de la ciudad Conmigo Vengan 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 Con tranquilidad Con calma Solo son unos cuantos Unos cuantos Varios ¿Y ninguno tiene bolsa? No puede ser Ninguno tiene una bendita bolsa Vamos a empezar a limpiar De a poquito Ahora que están separados Perfecto Perfecto Ala Perfecto Vamos limpiando de a poco No me gusta que vienen En dos filas Y corremos un poco Ahí va Si se ponen en fila Yo los puedo ir matando Ay no A ver De momento no son tantos Podrían ser muchos más Tenemos un grupo reducido Ahí va No voy a alejar tanto la cámara No vaya a ser Que calcule mal Los espacios Perfecto Y ahora si Con paciencia Básicamente Uy va Cuidado ahí Uy va Cuidado ahí A ver Pónganse en fila Por Dios Ahí va Los vamos a poner en fila Ahí por ejemplo Y vamos a empezar A golpearles Ahí va otro más Por fila Así Perfecto No 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 Pero no vengan más No vengan más Ahí va Adiós Golpecito Y vamos a ir Encajando a poco Los golpes Y ya con algo de paciencia Los terminamos de matar A ver A ver A ver Que veo que vienen varios Veo que vienen varios A este de acá La podemos reventar rápido A ver Directamente ahí No tenía armas A ver Trávense ahí Sean medio tontos Perfecto Me encanta cuando son tontos Amigos Ahí va Ahí va Tengo que subir de estresa Soy muy lento Cuando apunto Uy va Y vienen más Se siguen sumando Como la gente al canal Bienvenidos todos Ay 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 Como estoy pasando Los demás Con tantos zombies Loco Miren la cantidad que es Son un montón Uff Y encima yo Que fallo los golpes Eso es falta de práctica Que conste Ahí va Uno menos Como me encantaría Tener un cóctel molotov Loco Un solo cóctel molotov Y estos están quemados Y armar una hoguera Sé que es buena idea Para limpiar zombies Pero hacen falta Dos autos No uno solo A ver Acá Limpiamos Acá no llego a calcular Bien los espacios Que no me conozco Las dimensiones de los zombies Me voy a No 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 Ahí casi meto la pata Horriblemente Y ya estamos cansados Lo bueno es que los alejamos Voy a correr Porque quiero llegar Más rápido a mi auto ¿Cuántos son? Son pocos Me voy a alejar De esa parte Y vamos a tratar de Descansar un poco Fumamos Así Todos agitados Con esfuerzo Fumamos Y ahora sí que sí A ver Ay es que son un montón Voy a tener que correr La camioneta me parece Vamos a correr La camioneta Si Paso de lidiar Con todos estos zombies Ahora Que no tenemos espacio No tenemos recursos No tenemos nada A ver Que no haya mucho Cerca de la camioneta Que no haya mucho Que no haya mucho Que no haya mucho Solamente el señor Que me interesa Que es el que tiene El traje de bombero Entramos Adiós Que arranca la primera Bien Nos vamos a casa Nos vamos a casa Vamos a descansar Vamos a reflexionar En todo lo que hicimos mal Que fue bastante 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 Buf Y a ver Cuidado que No, no, no Que idiota Ese choque Fue por tonto Ese choque Fue por tonto Por no saber manejar Paramos acá Y ahora sí que sí Apagamos motor Y que no haya nadie Por favor Que no haya nadie No, no hay nadie Buf Que locura de episodio O sea Cuando uno cree Que va a ser un episodio Tranquilo De solamente limpiar Unas cuantas casas Vienen Veinte hordas de zombies Dos casas con alarma Y Crazy Que no sabe jugar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Con el pobre Crazy Loco? A ver Limpiamos estos dos de acá Y ya vamos dejando el episodio Porque a ver Los episodios últimamente Me están quedando muy largos Uf Y además Estoy Con bastante estrés Después de esas dos hordas Que casi literalmente Me rasguñaron Y ese rasguño Pudo haber sido la muerte Porque podría haber sido Una laceración Un mordisco Puede haber sido Una lesión grande O sea Puede ser de todo En este juego Y cualquier cosa Nos puede crucificar Así que nada Me parece que lo vamos a ir dejando Por acá el día de hoy Espero que les haya gustado Like, suscribirse Y todas esas cosas Y nos vemos con próximos episodios De Project Zomboid Chau 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 ¡Suscríbete!